Con lo que no contaban es que la boda fuera arruinada por los fuegos pirotécnicos que provocaron un incendio. Esto está terrible, Jorge Soberano. De verdad, para que no sigan redes sociales, a mí me sorprende muchísimo Miguel Ángel Marlene, estimada audiencia, la rapidez con la que el fuego se expande por el techo de este lugar donde se estaba llevando a cabo esta boda. La pareja de novios que compartía su momento de felicidad con familiares y amigos acabó viviendo momentos de pánico cuando los fuegos pirotécnicos provocaron un incendio en el salón de fiestas en la que se estaba celebrando la boda en Torreón, Coahuila. En los videos que circulan en redes sociales se puede observar que durante el vals inicial de los novios fueron lanzados estos fuegos pirotécnicos, ya saben para qué vista la boda, que alcanzaron los adornos del techo del salón en el que se celebraba precisamente esta gran ocasión. Incluso en el video se logra alcanzar a ver a uno de los meseros intentar apagar el incendio provocado con unos fuegos artificiales utilizando agua mineral y esta ollana que se lleva en los hielos, ¿no? Hay incluso un mesero en el lado derecho que intenta, o no, utiliza más bien un extintor, pero es imposible que logre detener el avance del fuego en esta boda que desafortunadamente salió mal poco después de las once de la noche, afortunadamente no se reportaron heridos. A ver, estaba bailando el vals del novio y la novia, cuando en ese momento, si el inicial, se puede ver estas famosas, yo siempre estaba en contra de este tipo de pirotecnia, que salen del suelo, estaban en el escenario y no alcanzan a medir que arriba había material que fuera... Flamable, ¿no? Flamable. Yo también tengo, creo que hay una responsabilidad de quién es el encargado de la pirotecnia, de tener el equipo adecuado para reaccionar rápidamente. En caso de... En la imagen, cuando empieza el fuego, porque yo lo vi en Twitter, dice una persona, oiga, pobre mesero, por más que le tiró agua, no lo logró apagar. El mesero se da cuenta, pero ¿dónde estaba la persona responsable de la pirotecnia? Y luego, de manera tardía, aparece una persona... Con un extintor. Con un extintor, discúlpeme, estaba en el suelo, no llegaba el extintor al techo, por eso no pudieron controlar el incendio desde un principio. Y no se alcanza a escuchar, pero la novia le dice, ¡Ay, qué calor siento al lado tuyo! No, no, hubo fuego en esa boda. Y le dice, yo también, dice. Y de pronto vieron el fuego arriba de sus cabezas y tuvieron que retirarse de la boda, pues. Deberías de ser guionista de comedia. No, 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 no. No pensaba. Increíble de verdad, y el gasto, pues, porque es una inversión importante la que seguramente se llevó a cabo en esta boda. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué mal inicio! ¡Qué cosa! ¡Qué mal inicio! No, pero esto va a fortalecer esa relación, creíble. Va a fortalecer, el amor es el amor. Un matrimonio prendido.